Si ya no nos comprendemos para que perder el tiempo ahorremos sufrimientos creo que será mejor Cometimos un error del cual nos arrepentimos y por eso es que hoy vivimos de penea el bocillón Decir adiós es mejor, pa' que más explicaciones si tenemos las razones para que insistimos más Libre tienes tu camino, lo mismo yo tengo el mío Terminemos este hastío, yo me voy y tú te vas Así es mejor, piénsalo bien Te dejo libre y tú a mí también Decir adiós será mejor Que tengas suerte y te vaya bien Decir adiós será mejor Que tengas suerte y te vaya bien No queda más que decir ni revivir el pasado Porque vivir de nostalgia si tú nunca me has amado Yo no te pude querer Acabemos el engaño Si jamás fue de verdad El amor que nos juramos Decir adiós es mejor, pa' que más explicaciones Si tenemos las razones para que insistimos más Libre tienes tu camino, lo mismo yo tengo el mío Terminemos este hastío, yo me voy y tú te vas Así es mejor, piénsalo bien Te dejo libre y tú a mí también Decir adiós será mejor Que tengas suerte y te vaya bien Decir adiós será mejor Que tengas suerte y te vaya bien